Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de trauma y dame, pues dame de eso que tiene ahí Oye baby no seas mala, no me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras, ya te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Contigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí Yo soy más autista, eh, tú eres puro, puro chantaje Tú eres puro, puro chantaje, siempre ya es tu manera Yo te quiero que no, tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje, más libre como el aire Yo soy muy bien y rey El metal Yeah Con Flow Yow Seguimos metiendo con flow, yo Leading a slow, vamos metiendo la flow, vamos metiendo la flow, vamos dando blackout Absoluto, blackout Tengo el portangol, pero ninguno empezado Oh my god, abre ese gol, con la misma pista, pa' todo el mundo va a rapear pan No, tu lírica para la caña no suena, no lo que te canto, cari de cadena No me da pena, soy yo, hagáme no te mappa Ay, María Ay, María Cantando por los caminos en mi soledad Veniendo como un mendigo en la oscuridad de amor De pronto la luz del día volvió a brillar Y era el perfume de una mujer que me volvió a enamorar María Que rompió el amor, todo lo que prometías Que rompería las gananjas, que rompería la vida María La buena caramba, la malamaría Cosa, déjate de sueño y de jarrana Déjate de bobería Y yo soy el negro bueno que te canta todos los días Yo, Alexander Aurelio Con la vara de primera, de primera, de primera Mucha de estos Gracias, El Fuego